El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radio mundial rg.net. Como también mi pueblo. Estamos en YouTube el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches a partir de las 10 de la noche a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Bien, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar. Usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares. Además, un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares. Acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te los puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, el gran sol. También tengo que hablarles de baterías Rover. ¡Qué mantequilla, mi pueblo! Lo que te ofrece baterías Rosmer. El servicio de delivery completamente gratis acá en Barquisimeto y en el Estado Lara. Donde usted se quede accidentado o necesite una batería, el servicio de delivery completamente gratis, llamando al 0414-560-8717. Y acá en Barquisimeto están ubicados en la Avenida Carabobo, entre Avenida Libertador y Carrera 36, frente a la bomba. Los precios, batería de 700 amperios en 65 dólares, la de 800 amperios en 75 dólares, la de 900 amperios en 80 dólares, la de 1100 amperios en 99 dólares y 15 meses, mi pueblo. De garantía, esto te lo ofrece Baterías Rover. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 1130 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, Orbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito Obsequio de la Casa, El Palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está El Gocho. La triple M de la Suerte, Marcos, María y Mireya en La Clave.com. En la carrera 23, esquina calle 12, La Clave.com. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el Pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisimeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Publicidad. Juega online desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada. Gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del día domingo. Triple Bomba 937 y 299. Zamorano 506 y 113 Aries. Zulia 627-897-639 Géminis. Caracas 809-492-944 Tauro. Caliente 142-731-851 Virgo. Táchira 321-062-172 Pisces. Chance 346-473-852 Acuari. Publicidad. Triple Gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color morado del sorteo 36 del 26 de marzo. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Compra Triple Gordo y cambia tu vida. Sorteo del domingo 19 de marzo. Super dupleta. Triple 1-213. Triple 2-514. Triple 3-321. Triple terminal A 84. Triple terminal B 80. Triple terminal C 08. Par millonario A 760. Par millonario B 059. Resultados de los animalitos. Sorteos del día domingo. Loto activo. A las 9 de la mañana el perro. A las 10 el pescado. A las 11 el ratón. A las 12 el chivo. A la 1 el león. A las 2 la gallina. A las 3 la jirafa. A las 4 la vaca. A las 5 la ardilla. A las 6 el caimán. Y a las 7 el burro. La granjita. A las 9 de la mañana el gallo. A las 10 el pescado. A las 11 el ratón. A las 12 la vaca. A la 1 el tigre. A las 2 el pavo. A las 3 la cebra. A las 4 el burro. A las 5 la lapa. A las 6 el tigre. Y a las 7 el delfín. Publicidad. Llegó la solución. Llegó lo que querías. Kingo. Es Kingo el fuego rey. Kingo. De las loterías. Juega Kingo. Y lo comprobarás. En 4. En 4. En 4 esquinas. También en cruz. Con el cartón lleno. Cantas bingo. Cantas Kingo. 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 Juega Kingo. De su lotería del Táchira. Números ganadores del Kingo Táchira. Sorteo domingo 19 de marzo. 03, 21, 10, 27, 11, 25, 13 y 17. Feliz lunes 20 de marzo. Día 79 del año. Restan 286. Anoten los triples numerológicos. 123, 203 y 237. Numerología 3. La mariposa. El arte. La expresión. Triples de la mariposa. 336-693-933. La palabra clave. Destácate. La luna está en pisa y signo de agua. El mensaje astrológico. Te sorprenderán los cambios. En 1813 se produce la primera batalla de Matrín. Entre la guarnición republicana y las tropas asaltantes leales al imperio español. Terminó con victoria para los patriotas. De esto hace 210 años. En 1922 nace en Caracas Tomás José Sanabria. Hace 101 años. Arquitecto venezolano. Creador del Hotel Humboldt. Foro Libertador. El edificio del Banco Central. El de la Electricidad de Caracas. La sede del INSSES. Y el centro comercial Ciudad Tamanaco. Entre otras. Maravillosas obras todas por cierto. Falleció en el año 2008. En 1939 nace en Brooklyn, Nueva York, Lawrence Irakán. Conocido como Larry Harlow. El judío maravilloso. Intérprete, compositor y productor estadounidense de salsa. Uno de los fundadores de la Fania All Star. En 1947 muere Pedro Emilio Cole. Periodista, escritor y político venezolano. Fundador de la revista Cosmópolis. De esto hacen 76 años. En 1965 se inaugura en Maracay el Estadio José Pérez Colmenares. Sede de los Tigres de Aragua. Esto sucedió hace 58 años. En 1985 se crea el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria Fogade. Hace 38 años. En 2010 se inaugura el Parque Boyacá en Chacao. Hace 13. En 2022 la atleta venezolana Yulimar Rojas. Bate su propio récord mundial en triple salto de 15.67 conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo convierte en 15.74 metros en la final de la mundial de pista cubierta en Belgrado, Serbia. De esto hace un año. Fue el año pasado. Cuando también fue declarada atleta del año. Es el día de la lengua francesa. Día mundial sin carne. Día de la narración oral. Día mundial del gorrión. Y día internacional de la felicidad. Bomba, bomba. Sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE. Todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales. Radio Bomba VE en Facebook, Instagram y TikTok. La bomba es la realidad que llegó para quedarse. Continuamos llevándoles el show, el show de las loterías, mi pueblo. A través de Radio Popular 1130M. Esta noche, los clavos mortales del travieso Daniel. El primero, el primero de abril. Ya falta menos. Un vehículo fiesta. Completamente gratis. Puede ser suyo en el Gran Ganador 2007 de Israel Guedes. Además, 10 premios de 50 dólares cada uno. Depositando los tickets perdedores. Dios mediante el palillo y este servidor. Estaremos en el Gran Ganador 2007 de Israel Guedes. La suscripción del travieso Daniel. La información de los triples. Los animalitos. La información de María. La información los domingos para el hipódromo La Rinconada. Y también usted disfruta de este espacio porque se los reenvío a todos mis suscriptores. 0412-534-7511. La suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar, ganar y cobrar con el show de las loterías. Ayer volvimos a cobrar con el único animalito fuerte del loto activo. El único animalito fuerte del loto activo. A las 2 de la tarde, el 25 la gallina. Este lo cobramos con todo. Ayer en el loto activo. Ese era el único, el único, el único, el único animalito fuerte con lotería y todo. El 25 la gallina y todos nuestros suscriptores se dieron ese banquetazo. Anote para hoy, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo y a jugar tempranito, 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 tempranito. El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena. Anote para hoy, repito, anote para hoy y a jugar tempranito. Anote para hoy y a jugar tempranito. Anote para hoy y a jugar tempranito. El 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena, el 0-0 la ballena. Para el autoactivo, el quince el zorro El quince el zorro, el quince el zorro, el quince el zorro El quince el zorro, el quince el zorro, para el autoactivo El veintiuno el gallo, el veintiuno el gallo El veintiuno el gallo, el veintiuno el gallo, el veintiuno el gallo Para el autoactivo y el veintinueve el elefante El veintinueve el elefante, el veintinueve el elefante El veintinueve el elefante Pero de esos cuatro animalitos Uno salito El que vamos a jugar fuerte, fuerte, fuerte Y tempranito para el autoactivo Anótese, suscríbase Póngase a ganar, póngase a cobrar 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Hoy es lunes El lunes de la semana pasada cobramos 3 veces A las 10 de la mañana Con el único animalito fuerte del día Que era el 0-0 la ballena A las 11 de la mañana con el 19 el chivo Y a las 2 de la tarde Con el 29 el elefante Fueron 3 animalitos que pegamos el lunes de la semana pasada Así que anótese tempranito Granjita Bueno ayer cobramos en la granjita Con el 10 el tigre dos veces A las 1 de la tarde el 10 el tigre A las 6 de la tarde el 10 el tigre Dos veces cobramos ayer en la granjita Anote para la granjita El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 0-0 la ballena El 1 el carnero 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 El 11 el gato El 11 el gato El 11 el gato El 11 el gato Hay uno de esos cuatro, el 1 el carnero, el 0-0 la llena, el 11 el gato y el 24 la iguana. Entre esos cuatro hay uno que vamos a jugar fuerte, 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 fuerte y tempranito para la granjita. Anótese, suscríbase, póngase a ganar, póngase a cobrar. 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4. Para la suscripción, por cierto, hasta las nueve de la mañana, hasta las nueve de la mañana, hasta las nueve de la mañana, usted puede solicitar la información para la suscripción, sobre todo para que juegues tempranito, tempranito, tempranito. Así que si usted está escuchando, en este momento, hasta las nueve de la mañana, usted tiene chance de pedir la información para la suscripción. Y a jugar tempranito, cuando le digo tempranito, es antes del primer sorteo. Repito que el lunes de la semana pasada, el lunes de la semana pasada, cobramos a las diez de la mañana con el único animalito fuerte del día, que era el 0-0 la ballena en el loto activo. Y luego cobramos a las once de la mañana con el 19 el chivo. Y luego cobramos a las dos de la tarde con el 29 el elefante. Fueron tres veces que cobramos el lunes de la semana pasada en el loto activo. Así que se excluye, anótese tempranito, 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 tempranito. 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4. 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4. 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4. Para la suscripción, hasta las nueve de la mañana, hoy, lunes, hoy, 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 hoy. Hasta las nueve de la mañana tiene chance de pedir la información para la suscripción. Venimos con mucha fuerza y mucha fe en esa información para el día de hoy. Salud y suerte para todos. Continuamos llevándoles el show. Este es el show, mi pueblo, de las loterías. Sintonía total a nivel nacional. Cómo se juega, cómo se gana, cómo se goza. Con este gran espacio del show de las loterías. Sintonía total. Espacio que usted puede escuchar en YouTube. Tú colocas el show de las loterías en YouTube y lo puedes escuchar las veces que quieras. Y si usted está suscrito con el travieso Daniel, yo les envío la grabación incluida a mis suscriptores. En la información del travieso Daniel, recuerden, la información de los animalitos, la información de las loterías, la información de María, la información para las carreras de la rinconada los domingos. Esto y mucho más, usted lo encuentra en la suscripción del travieso Daniel. Llama ya al 0412-534-7511 y te suscribes con el travieso Daniel. Vamos con los regalitos para hoy lunes, mi pueblo. Los regalitos de hoy lunes. Todos pendientes de los regalitos. El palillo. Les recomiendo el 134-134. El 30 en los animalitos. Yo les voy a indicar a ustedes el 341 y el 36 en los animalitos. Hay un avispado que me llamó y me dio dos triples. Estos no son míos. Este es de un avispado, Darío Torres, que tú estás pendiente del programa. Me dio el 095 y el 501. Me dijo de esos par de regalos a sus oyentes del show de las loterías. Llega para todos ustedes José Luis Santos, el chalanero. Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez, Venezuela. Feliz lunes y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional. Y también a la gente que está en Radio Bomba PE, recuerda entrar en YouTube, suscríbete al canal, darle a la campanita para que al momento de subir nuestra información en YouTube, te llegue la notificación y así podrás disfrutar del show de las loterías los 365 días del año. Díganle a sus amigos, vecinos, familiares, que en YouTube hay información de la buena. Que usted gana todos los días, el animalito, triple, caballo sin parley y es totalmente gratis. Solamente entra en YouTube y busca el show de las loterías. Bueno, comenzamos la semana. Wow, hay que darle gracias a Dios porque todos los suscriptores del chalanero, de este servidor, se dieron banquete. Oye, qué sabroso cuando ahí te dicen, cuando usted escuchó el programa el sábado, y yo le decía a ustedes, hoy sábado vamos a jugar un animalito en loto activo a las 9 de la mañana que viene de salir el día viernes. Esta es la ventaja. Le decía, hay un animalito que salió el viernes y va a repetir hoy sábado a las 9 de la mañana en loto activo. ¿Cuál era? El burro. Qué sabroso. Es cuando tienes una suscripción que te dice a las 9 loto activo, el burro. Felicitaciones a todos los suscriptores del chalanero que se dieron banquete con tremenda información. Un solo animalito, una sola lotería y una sola hora. Ayer domingo, una vez más, todos los suscriptores del chalanero la botamos de honrón. 9 de la mañana. Loto activo nuevamente, el perro. Y que mandamos a jugar a las 9 de la mañana en loto activo, el perro. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si ganamos con el burro el día sábado a las 9 de la mañana en loto activo. Si ganamos ayer domingo con el perro a las 9 de la mañana. Este que está aquí, que van a jugar todos mis suscriptores. Entonces, también pienso, estimo y considero que la mayor oportunidad, el mayor chance que tenemos de ganar va a ser a las 9 de la mañana en loto activo. Para la granjita nos quedamos tranquilos. Nos quedamos tranquilos porque la primera jugada con mayor fuerza a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, ahí tienen la información de los suscriptores. ¿Te quieres suscribir con este servidor? ¿Dejaste de ganar el sábado con el burro así? 9 de la mañana cuando le mandé a todos los suscriptores. ¿Dejaste de ganar ayer domingo con el perro? A las 9 de la mañana. Bueno, no dejes pasar la oportunidad hoy lunes. Los días más efectivos son los lunes, son los miércoles y el fin de semana. Pero les voy a decir algo. Mi regalo para todos los suscriptores. Juega hoy en granjita en la tarde. Te doy mi número porque ya me voy. Te doy mi número para que lo anotes. Al 0414 348 0542 0414 348 0542 No dejes de llamar para que te suscribas porque al momento de suscribirte tenemos mucha opción de ganar. Ganamos el sábado así, preciso. Una cosa es precisa y una cosa es fijo. No doy número fijo. Simplemente damos estas proyecciones. Ahí lo tenían. Mandamos jugar el autoactivo 9 de la mañana el sábado el burro y salió. Hoy domingo 9 de la mañana el autoactivo el perro y salió. Ahí lo tiene. Vamos con las proyecciones rápidamente. Caliente. Paloma, cebra, cebra, paloma, paloma, cebra como los calientes. El dato trazado. Toro, aldilla, aldilla, toro. Toro, aldilla, aldilla, toro. Los rompebanca. Oso, caimán, caimán, oso. Los más vendidos, camello, culebra, culebra, camello. Los triples, 039, 861 y 618. Ya lo sabes. Si te quieres suscribir al momento de terminar mi intervención, me puedes llamar al 0414 348 0542. La invitación es para esta noche a las 10 en www.radiomundialrg.net. Ahí los espero a todos, toditos, todos con la información de este servidor. Y mañana tempranito a las 6 y media de la mañana nuevamente por acá. En nombre de Rodolfo Gutiérrez y todo el equipo del Choco de la Lotería, que tengan un lunes 100% exitoso, que ganen bastante. Y será hasta mañana. Venezuela, feliz lunes. Bomba, bomba. Sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad. Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE. Todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. La bomba es la realidad que llegó para quedarse.